¡Bienvenidos a esta Copa España que hoy nos permitirá ver otro interesantísimo partido! Así es Manolo, los dos equipos quieren pasar a la siguiente ronda y no van a regalar ni un metro al rival. Recordemos que hoy hay partido y que juega el Barcelona. Y en el otro lado se halla el Getafe. ¿Qué te voy a decir Paco? ¿Qué te voy a decir de Leo Messi? Es Dios, es el número uno, es el mejor Paco. Cuando está fino es imparable. Es que da igual que juegue en la punta del ataque o pegado a una banda. Es que como si baja a buscarla al centro del campo. Paco, no sé si somos conscientes de la gran suerte que hemos tenido de ver a Xavi y a Iniesta juntos en el Barcelona. Y además, también la hemos visto en la selección. Porque eso de tocar y tocar, Paco, nunca se me olvida. Ay Manolo, y que ninguno de los dos tenga un Balón de Oro, qué injusto. En fin, que nos quiten lo bailado. Pueden ver el equipo titular del Getafe. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no González? No, es una práctica muy común Manolo y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Primero compás en este partido de la Copa de España y todo por decidir, Paco. Los dos equipos tienen 90 minutos para demostrar lo que valen. Buen pase buscando la espalda defensiva. Lo intenta. Puede intentar disparar. Gol, 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 gol. Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. No sé qué destacar, si el pase perfecto o la resolución. Tendiendo, Manolo, vaya carrera por la banda. Menudo centro y qué forma de rematar la jugada. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Echa a rodar el balón con el Getafe por delante. Luis Suárez, Coutinho, Denis Suárez. Está intentando provocar el fallo del rival. Ráquite, Ráquite chuta a la madera. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Suárez. Luis Suárez. No consigue apoderarse de la pelota. Corta el pase casi sin despeinarse. Suárez. Nadie consigue pararlo. ¡Fujita el chute de Messi! La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara el gol. Suárez. Ráquite. Ráquite. Leo Messi. Entra el ataque. Ráquite chuta. Rechaza del portero. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Jordi Alba. ¡Coutinho! ¡Busqued! Ráquite chuta. Ráquite chuta. Intercepta en la entrega de Piqué. Sergi Roberto. Coutinho. Jordi Alba. Me preguntaba el otro día un amigo Que quiera el spray ese milagroso Que se le echa a los futbolistas Cuando se lesionan y luego se levantan ¡No regala! El guardameta se hace con la bola Y corta la jugada con una gran intercepción Hay que ponerle un poquito de garra, monstruo Ahí puede lanzar el pase El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina En un partido tan desigual Estas ocasiones pueden ser fundamentales La afición quiere creer ¡Magnífico saque! ¡Ángel! Portillo Sibisaki ¡Prueba suerte! ¡No ha cogido portería! ¡No ha cogido portería! ¡Coutinho! ¡No ha cogido portería! Jordi Alba. Portillo. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Ahí recibe el apoyo. Suárez. Mueve el balón por las proximidades del área. Lo deja atrás. Ese centro va al área. Con reflejo. Como ha evitado el gol. Ha despejado con chuta a puerta. Cuidado que sigue la jugada. Denis Suárez. Buen balón para Busquets. Lanza portería. Messi. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. La segunda parte acaba de empezar y recordemos que estamos en la Copa de España. Momento de la verdad, Manolo. Cada vez queda menos. Pierde el balón a manos de su rival. Luis Suárez con el cuero en el pie. Puede haber peligro. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Coutinho! Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Busquets con el balón. Denis Suárez. Coutinho. ¡Chuta Coutinho! ¡Coutinho! Que no, que no, que al final no chuta puerta. El balón sale por la línea de fondo. Sacará el equipo azulón. Parece que hay un cambio en el Getafe. ¡Somos todo oídos, Antoñito! Se marcha ya el jugador sustituido. Veremos si un hombre fresco siempre puede dar chispa al equipo. ¡Plater Antonio! ¡No se te escapa una! ¡Córner bien sacado! ¡Pasco, no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar! ¡Era más difícil fallar que marcar! Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado el solito. ¡Busquets! ¡Luis Suárez! ¡Denis Suárez! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Rakiti! ¡El enfánico bajo el control de Messi! ¡Muy bien! ¡Ha conseguido despejar! ¡Diediu! ¡Algo se cuece en los banquillos Ruiz! ¡Están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo! ¡Me huele a cambio, sí! ¡Perfecto! ¡Dicho queda Antonio! ¡Gracias! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Leo Messi! ¡Gol! 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 ¡Ojito al chute de Messi! ¡Se estrella en la madera! ¡El balón todavía no ha salido! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso ha estado muy cerquita! ¡Diediu! ¡Sibisaki! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Y gol! ¡Y gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador Paco. Esto se va decantando Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. No creo que el portero quiera ver la repetición de esta jugada. No tengo claro qué pretendían, de verdad. Lo más probable, Manolo, es que no lo sepa ni el propio guardameta. Ha dejado la puerta totalmente libre para que le marcaran. Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles. Luis Suárez, Munir, que bien se entienden entre ellos. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Puede que parezca un simple saque de banda, pero desde ahí puede ser mucho más peligroso. ¡Denis Suárez sube por la banda y busca el pase! No ha dudado en sacarse la pelota de encima. ¡Luis Suárez! ¡Denis Suárez! ¡Qué bien se la ha quitado a sus compañeros, le deben la vida! Tiene el balón, pero parece estar muy fatigado. ¡Quiere llevarse el esférico! ¡Ángel! Se la quita correctamente de los pies. Balón a la espalda de Suárez. Y el asistente levanta el brazo. Parece que hay un game en el Getafe. ¡Somos todo oídos, Antoñito! Efectivamente, claro. El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego. Pues ahí lo tiene en la noticia siempre, en el FIFA. Esto está que se termina, hermano. Últimos dos minutos de partido, Manolo. Si te digo la verdad, no me importaría ver algún golito más. Lo que no se pastura lo sabe nadie, gracias, Antoñito. Otro pase para quitarse el sombrero. El árbitro señala el final del encuentro, que termina con 2 a 0. Me temo que va a tocar remontar en el partido de vuelta. Eso parece, Manolo, pero nadie dijo que esta competición iba a ser fácil. Solo les queda dar el máximo en el siguiente partido. Buena actuación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Ya puede estar contento ya. Su equipo se ha llevado el triunfo y él ha contribuido a la victoria con un golito. Y en el otro bando. Diría que su actuación no ha sido buena, aunque lo ha intentado. Incluso, recuerden, disparando a la madera. Pero al final, al final han palmado. Primeros compases de este partido de la Copa de España y todo por decidir, Paco. Los dos equipos tienen... No intenta. Puede intentar disparar. Gol, 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 gol. Gol, 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 la portería, que no, que no, que al final no ocurre, chuta puerta, el balón sale por la línea de fondo, sacará el equipo azulón, puede haber peligro en esa jugada, que ocasión tan buena, ¡y gol! ¡Aza! Pues con este gol la ventaja de ampliados goles.